Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. En esta ocasión les traigo el partido de México vs Jamaica Femenil. La selección mexicana femenil inicia su camino rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Este lunes 4 de julio cuando enfrente a su similar de Jamaica en el Premundial Femenino CONCACAF 2022 el cual se celebrará en Monterrey. El CONCACAF Championship tendrá como sedes el de Rayados y el Estadio Universitario de Tigres. Serán las campeonas mundiales Estados Unidos quienes inauguran este torneo ante Haití en la Casa de los Felinos. ¿En qué grupo está el tri femenil en el Premundial de la CONCACAF? El combinado nacional femenil se ubica en el grupo A del Premundial de la CONCACAF que se celebrará del 4 al 18 de julio donde tendrá rivales a Jamaica y Haití y a Estados Unidos. ¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil 2023 y a París 2024? En esta competición pelean 8 selecciones, divididas en 2 grupos, por lo que las 2 mejores de cada uno avanzarán a las semifinales, partidos de eliminación directa. Quienes lleguen a esta ronda tendrán los boletos al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, deberán llegar a la final para poder lograr los dos pases a esta justa veraniega. ¿Cuándo juega el tri femenil en el Premundial de la CONCACAF 2023? La selección mexicana femenil debutará en la CONCACAF Championship ante Jamaica. Su segundo duelo será ante Haití, cerrando la fase de grupos contra Estados Unidos. ¿A qué hora es el partido México vs Jamaica del Premundial Femenil? La selección mexicana femenil tendrá su primer compromiso ante Jamaica en el Premundial Femenil de la CONCACAF este lunes 4 de julio a las 9 de la noche en el Estadio de la Casa Monterrey y Las Rayadas, donde ver el México vs Jamaica del Premundial Femenil de la CONCACAF. El partido entre México y Jamaica femenil en su camino por los boletos al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2023, podrás verlo en vivo a través de ASPA y la plataforma de Starmas. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. No olvides comentar y suscribirte y regalarme una manito arriba. Y sin más, hasta la próxima.